Y así que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé, aunque tu amor amaneció Y tantas veces yo también, igual que un niño me enfadé Si no importa tu querer, cuando podía por volver A veces tú, a veces yo, reímos sin tener razón Sin más por qué, sin más error, que por uno de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú y lo digo yo Palabras sin ningún valor, pequeñas cosas en la vida Y es que a veces tú también, por mí lloraste alguna vez Y con mis besos y lo sé, tu llanto triste de mujer Tú me enseñaste a comprender, que en este amor no hiciste daño Y con mis brazos te enseñé, que a mí jamás puedo creer A veces tú, a veces yo, reímos sin tener razón Sin más por qué, sin más error, que por uno de los dos A veces sí, a veces no, lo dices tú y lo digo yo Palabras sin ningún valor, a veces no, lo dices tú A veces sí, a veces sí, a veces sí, lo dices tú Lo digo yo, palabras sin ningún valor, pequeñas cosas en la vida